La boca de la nave del oído no aparente No jodemos a la otra del conflicto Con nuestro ayer, con nuestro amor, con tu olvido Espera, no entendería de mañana Si te fueras, hasta que a mí lo que como reloj me quieras Te hablaré aunque tú no me quisieras Espera un poco Siento muy aguadas a las mujeres O sea que siempre aguadas a ellas Siempre funcionan, digo aguadas a las mujeres y nos vamos a ver ahorita Espera un poco Para llevarte mi felicidad Espera un poco Tampoco en tu peinón Te voy a buscar Tampoco en tu cono Solo una venta Especito muy aguadas a las mujeres y nos vamos a ver ahorita Espera un poco Espera un poco Espera un poco Espera un poco En el fondo Espera un poco Espera un poco Espera un poco Para llevarte mi felicidad Me morirá Me morirá Me morirá Casi todos sabemos que no te amo, pero no lo sabemos amar Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir y no queremos gozar Y el que quiere pretende vivir, deja sufrir, deja sufrir Y el que ama no puede pensar, con todo lo da, con todo lo da El que quiere pretende vivir, nunca lo da, nunca llegará El que no es igual, el que no es igual El que no es igual, прекрас eso, el que no es igual Y muchísima representante El amor no de no Dangara Tenיח Murió Maria Mannaese y María Mannaese Y es que todos sabemos quién Lo que usted no sabe es que Mariano Maese la dejó a su marido y se la llevó allá a Punto y no la soltaba acá, y ya regresó Mariano Maese y hoy aquí está una amiga bella y su representante. Vamos a contar Mariano Maese y yo aquí próximamente, si Dios quiere. Esto es. Y es que todos sabemos que me faltaron. No, no, tú sígueme así. ¿Qué le estás haciendo? Perdón, te metí y yo aquí pasaba por aquí y tú picándome. ¿Tiene algo? ¡Doctor! ¿Con qué fin lo haces? ¿Con qué fin lo haces? ¿Se exige con eso? ¿Sí? Bien, luego luego le tapó ahí. Sigue acabasando su cabecita. Habla de un montón de verdad. ¡Salud! ¡Cerrera! ¡Cerrera! No, no, es que se... Vieja, aprende. Bájalo por aquí. Y él luego le hacía así, mira. O sea, un piquetito, un piquetito. Pero no, 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 no. Si me hace que sí funciona, vieja. Es que nosotros ya tenemos dos años enganzados. Este... Ya me picó todo. Y es que todos sabemos que... Pero con... Ya me oí. Pero con... ¿Sabes qué? Ahora le voy a hacer a Lugalle. ¡Eso! Otra, otra, otra. ¡Otra, otra, otra, otra! También cantas como a las seis. Yo sabía que José José cuando cantaba cantaba ranchero. ¿No sabía? José José cuando José cantaba de la vecina. Ah, no, espera. Mándame alcohol porque en ese tiempo todavía chupaba. Sí, dice José José. Mi amor, ¿cuándo te hagan alcohol? Están en mi casa, estoy chanchampeando. ¡Alguien! Mándame una cólica a la logra que me está en chingas. Desea a José José. Yo voy a cortar esa. En la cualquier mesa. El que más borracho está que Liguita se va. Te voy a hacer... Tus razones viendo Como los ojos Arranche bien Te los comienzo Te los comienzo Te los acabo Ya llegó No chingas el mismo, cabrón Aunque sea un jadito de su de Tragipagy, cabrón Te los acabo Ya se lo he chingado, ¿no? No, pues sí, era para ustedes A ver A ver si levantábamos la vena A ver si levantábamos la vena Cuarenta, veinte El aceite maquillado para su coche Bueno, ya me voy a ir, ya me voy a ir Pero poco Pero poco sabemos amar Me voy a ir, ya me voy a ir A ver si levantábamos la vena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!